Tecnologías contaminan el medio ambiente. La ingeniería no pudo haber sido, por eso que ha implementado nuevos métodos para evitar el daño al ecosistema. Según los estudios de la ciencia, solo la lluvia ácida podría acabar un ecosistema en poco tiempo. Eso quiere decir que fue la lluvia ácida. Debemos votar por ella. Ok. La ingeniería tiene el reto de conseguir un desarrollo sostenible de manera que el medio ambiente no se vea afectado por las nuevas tecnologías y el aumento de población en la tierra. Los ingenieros tienen que diseñar productos y servicios capaces de controlar la degradación ambiental a la cual se enfrenta el planeta Tierra.